Aunque no aparezca Mi aguacate Ya me gané el pan nuestro Como den ayuno porque mientras En la tienda local que yo visito se ve Nomás no se veía bien Esta botella de agua Le quiero pedirle a ustedes Para decirte muy buenos días Mis nenitas Como esta mi nena Yo estoy por aca Aunque no aparezca Porque me ven con este pintalabio rojo Pero yo me estoy quedando de levantar Lo que pasa es que en este mes de diciembre Tenemos un reto del pintalabio rojo Que va a ser utilizar el pintalabio rojo Todo el mes mi amor Y eso incluye hasta dormir con su pintalabio rojo Ok Mi bella yo voy a prepararme ya para mi trabajo Porque ya soy tan hace tarde Tengo que peinarme Lavarme Y arreglarme Así es que nos vemos chiquitas En un momento Muy buenos días a todos Y bienvenidos a este viejito vlog Que promete ser muy interesante Ahí tú Lo vemos ahorita Cariño Para quitarme el pintalabio Porque yo lo único que tengo es pintalabio Mi jabón bocal De todo el tema Esto es lo que me voy a llevar para el trabajo Allá me voy a estar comiendo unos totoncitos Esta es la carne Mi aguacate Que yo me lo como todos los días No me puede faltar Esta es una galletita Un snack Lo compré en Dollar Tree Vean bellaquita la carne Bueno de todas maneras Si yo puedo montarle un videito De la comida cuando esté lista Ustedes saben Yo les muestro En mi Instagram Sígueme en mi Instagram Porque ahí que yo le posteo todo eso Ya Así es que esto ya está listo Vean Aquí tengo Estas tres botellas de agua Que tengo que tratar de tomármela En el tiempo que yo esté en el trabajo Y otras tres Tengo ahí en la nevera Para cuando yo esté aquí De esta manera yo lo hago Mi chica Para medirla Porque Si no No tengo Una medida del agua Que me estoy tomando Y Tengo Uno tiene que tomar agua Mi bella Es más Yo que estoy haciendo el ayuno intermitente Así es que Estas se van conmigo Para el trabajo Número No No Y No 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 ya me gané el plan nuestro de cada día ya nos vamos a la casa los moños me debarataron un deseo ya llegamos mis chicas como han estado ustedes como están mis ángeles vean bellas les cuento que hoy en el trabajo yo no no almorcé porque tuve que salir con mi paciente y no tuve tiempo de prepararme el lonche solo almorcé pero no estoy en ayuno porque mientras estaba yo ahí esperando me comí la galletita que le mostré esta mañana y me comí una torona en el carro así es que no estoy no seguí en ayuno hasta ahora sino que comí algo si es que mi comida está y mi amor yo no he comido creo que voy a hacerme un totoncito que eso es lo que iba a hacer me lo voy a hacer y me lo voy a comer y de ahí ustedes y yo vamos a hacer saben que vamos a poner a poner la cortina del baño la cortina de mi cuarto ya la puse pero quería ponerle una una blanca porque encuentro que se ve que se ve como un rarito así nada más con la cortina roja y vamos a poner en la puerta vamos a poner unos un mantel que comprendo la altriz que son para eso para la puerta la vamos a poner en la puerta que les parece a ustedes si hacemos eso ya ya estamos aquí en casa y también le voy a poner algo cómodo verdad porque yo tengo un uniforme miren de mi trabajo me voy a poner algo cómodo mi amor porque también tengo que lavar el baño y no me quiero tengo que ponerme algo cómodo porque me voy a a mojar allá así que voy a ver que encuentro cómodito por ahí mi amor y que me permita hacerles este video a ustedes un poquito agradable me voy a quitar estas dos colas y me voy a dejar el pelo suelto o hacerme un moño no sé pero voy a hacer algo ok mis nicas así que usted y yo nos vemos en un momentito ya les quiero mucho quédense aquí conmigo no se muevan y y y y y y y esta es la que vamos a poner en el baño en la tienda local que yo compro todas mis cosas y estas son vamos a ver, me la vamos a escapar me la voy a poner ahora en el baño por todo este mes de diciembre si se ensucia la quito la lavo el mismo día y la pongo el mismo día ya este que ven en el piso este que ven en el piso y esta que para la cosita de enganchar eso es todo esta me salió de especial y después la tienda la me hicieron a 5 dólares después que yo la había comprado a 7 la pusieron a 5 dólares mira la cortina como quedó ahorita cuando venga mosquera para que me pegue ahí te voy a poner toallas acá para que me pegue una maderita aquí para yo poner mi crema y mis cosas mire la alfombra se ve sencillo sencillo se ve ahí puse la cortina ya le puse blanco porque rojo nomás no se veía bien miren la otra que la tengo que arreglar todavía les voy a tomar un break porque he estado dándole dándole, dándole, dándole mis chicas limpiando y voy a tomarme esta botella de agua de las 3 que yo tengo me queda esta y estoy calentando una comida para comer mis nenas yo no tenía planes de comer arroz hoy pero dada la circunstancia mi amor de que yo he estado tan busy y ya va a llegar las 7 de la noche que yo como hasta las 7 y no quiero quedarme sin comer porque luego después en la noche cuando me acuesto me acuesto con hambre y no puede ser así que voy a comerme ese chín de arroz una comida que yo cociné ayer y me la voy a comer ahora para que no se me coja la hora mis chicas yo estoy cocinando todavía la comida no está y yo no tengo tiempo para ponerme a hacer totone porque estoy bien bici aquí en la casa ya terminé con el cuarto y el baño me faltan unos retoquecitos ya a ratito les muestro ok miren déjenme mostrarles como me ha quedado el cuarto esto es un sticker que yo puse ahí para decir que llegó la navidad acá tenemos esto fue una colchita que yo compré en Walmart hace ya unos meses que yo avancé a comprar eso miren bellas esta de la sábana ya yo la tenía la sábana roja del kit del amor ustedes saben esto yo lo compré en el dólar tres mis chicas miren esto para la sábana para la almohada pilo para la almohada un dólar un éxito mi amor me combinan me combinan súper bien este ya yo lo tenía yo creo que tenía dos pero nada más tenía uno así que sí pero yo voy a hacer unos cojines mis chicas como lo que hice de allí del mueble para ponerlo aquí en la cama para decorar la cama así que esperen en el próximo videíto que yo haga yo se lo voy a mostrar pero yo lo voy a hacer ahí quedó ya ustedes ven todo me gustó mucho esto miren chicas para decir que quedó decorado está bonito lo compré en el dólar tres aquí tengo mi visita que de mi médico y todo eso la televisión bueno ya ustedes saben lo mismo de siempre lo que quería era tener algo para decir que tengo decorado nada del otro mundo mis nenas ya ustedes saben mientras todo esté limpio organizado todo se ve mejor aunque no sea lo más caro que tenemos ok mis nenas yo quiero pedirle a ustedes también algo mis chicas es que me ayuden mis chicas a compartir el canal a que más personas se unan a esta linda familia mi nena ustedes saben que ya estamos en diciembre y que nosotros tenemos una meta para este año de porque el canal crezca un poquito más y yo sé mis chicas que sin su ayuda este canal no va a ir para ningún lado este canal lo han hecho ustedes lo han creado ustedes mis nenas entonces yo le quiero pedir que nosotros podamos cumplir la meta que nos propusimos en este 2019 sacar este canal adelante yo estaba poniendo de mi parte tratando de hacerle los videos lo mejor que pueda trayéndole un mejor contenido siempre trato mi chica de darle ideas de algunas cositas aunque no sean las mejores ideas pero ustedes saben que yo le doy la idea y ustedes lo pueden hacer muchísimo mejor claro está ustedes lo pueden hacer mejor solamente es una idea que yo les doy un suponer miren de los cojines esos cojines tan hermosos mis chicas hermosos están a mi me gustan pero yo como les digo yo les doy la idea ustedes saben lo que hacen lo que no y nada yo estoy aquí para ustedes mis nenas pero quiero pedirle que me ayuden a que este canal crezca mis nenas ayúdenme por favor porque es que si ustedes no me ayudan yo no lo voy a poder hacer sola yo necesito de su ayuda para poder salir adelante en este canal mis hermosas y nada mis nenas dicho esto quiero este despedirme aquí si te gustó este videíto blog déjamelo saber mis hermosuras si tú crees que yo debo cambiar algo agregar algo hacer algo más ustedes saben que sus consejos siempre son bienvenidos si tú eres una hermosa que también tiene un canal pequeño grande o del tamaño que sea y tú me quieres ayudar de corazón yo te lo voy a agradecer yo soy una persona muy agradecida ustedes lo saben mis nenas eso es lo único que quería decirle gracias por haber visto este videíto hasta aquí si me diste un me gusta quiero darte las gracias si tú no le diste me gusta no importa porque ustedes saben que la ley del obligado no ha llegado chao hasta la próxima las quiero mucho